Rubias de New York Fantasmas de Berkart Presten atención Se ha abierto un piano bar Será que nací en el sur Será que encendí la luz de tu amor Viudas de neón Amantes de Gardel Suena un bandoño Cerca del cabaret Será que nací en el sur Será que encendí la luz de tu amor Las chicas tienen un lugar Donde viven esas cosas que sobran Los chicos tienen un lugar Donde ir a conversar Usa tu rubor Escoge tu disfraz Plomas de Gorrión Sonrisa de Sosa Coloca vitrina al sur Reloca a Tití la luz La ciudad La ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.